Bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo este aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada emocionalmente esta fase de cambios debido a la era post-pandémica. La era, la hora. Ya no sé cómo tildarla, ¿no? Hoy te quiero hablar de un término, un término al que se están refiriendo muchas personas, que es el de la nueva normalidad. ¿Te gusta este término? ¿Qué opinas al respecto? A mí nunca me gustó. No me gustó desde el primer momento. Pensé que era un término, además, que se habían inventado los políticos del país donde vivo, aquí en España, y que, sin embargo, he tenido una sorpresa que, una sorpresa, además, que va un poquito en la línea de lo que yo opinaba al principio. Esto de nueva normalidad me suena a imponernos o tratar de convencernos, ¿no? Vendernos una imagen acerca de cómo han de cambiar nuestros hábitos, ¿no? Normalidad porque quieren que sea normal, ya veremos quiénes son los que quieren esto. Nueva porque supone un cambio respecto a antes. Pero, claro, en ningún momento se habla de transitoriedad de esta medida. Nueva normalidad da una sensación de estaticidad, de una sensación de que esto ha venido para quedarse, de que esto va a ser para siempre. Y esto, de alguna manera, me deja un pozo de tristeza, un pozo de duelo por abandonar una serie de hábitos que, en efecto, me gustaban. Estaba... En fin, todos, yo creo, estábamos muy aficionados a ellos. Y no queremos, de hecho, no queremos abandonarlos, ¿no? Queremos volver a esa vieja normalidad. Posteriormente se ha hablado de normalidad temporal, ¿no? Por parte del gobierno de España. Eso sí que parece ser un término acuñado por el gobierno de España. Normalidad temporal. Cuando quizás más bien es una anormalidad temporal. Seguimos con... o siguen tratando de imponernos esto como si fuera una normalidad. Cuando... yo creo que lo importante es que asumamos que es una situación excepcional. Porque si no asumimos esa excepcionalidad, no actuaremos de una manera excepcional, de una manera diferente. Realmente lo que nos pide esta situación es que actuemos de una manera diferente. En la medida en la que tratemos de hacer pensar que esto es normal, el cerebro se confunde y al final asume por normal todo aquello que sucedía antes. Eso es como cuando se le dice al cerebro, no hagas algo. El cerebro no entiende el no. Entiende el objeto del no. No metan los dedos en el enchufe. El niño no entiende, no prefigura el no antes del enchufe. Simplemente genera la imagen en su mente del enchufe. Esa imagen es mucho más poderosa del no como negación. Y al final, como la mente funciona así, lo que visualiza se dirige hacia ello, el niño mete la mano en el enchufe. Y eso tiene algo parecido cuando hablamos de la nueva normalidad. En el sentido de que si consideramos algo normal, al final nuestro cerebro se alineará con lo que piensa que es normal. Cuando, sin embargo, tenemos que mantenernos en alerta, tenemos de cambiar determinados hábitos y lo que más bien deberíamos estar hablando es de una excepción temporal, ¿no? Primero porque es excepción y segundo porque pretendemos que sea temporal, salvo que nos quieran convencer de algo, ¿no? Y aquí te quería hablar de una sorpresa que me he llevado cuando estuve investigando sobre el término de la nueva normalidad. No es un término acuñado aquí en España, sino que es un término internacional que realmente no he llegado a entender de dónde está la fuente inicial de esto. Si es por la Organización Mundial de la Salud o si es por otra organización. Seguiré investigando sobre ello y además, si tú sabes algo, me gustaría que lo indicaras en los comentarios de abajo. Pero sí es cierto que parece esto incrementa, ¿no? Lo que te decía al principio, esa sensación distópica, ¿no? Incluso de conspiración distópica, ¿no? De que hay alguien que está medrando, que está tratando de crear una ingeniería social alrededor de una serie de conceptos y de una serie de nuevos hábitos que nos quiere proponer. Bueno, hombre, si esto fuera así y si suponemos que detrás de esto haya buenas intenciones, ¿no? Como la de concienciarnos hacia, por ejemplo, una serie de cambios de hábitos que vayan en pro de frenar el cambio climático y la contaminación del mundo, ojalá. Pero claro, como no sabemos, desconocemos, ¿no? Esa sensación distópica nos lleva a conspirar, nos lleva a esa conspiranoia, ¿no? De lo que se habla, ¿no? Esa mezcla, ese término que mezcla la paranoia, ¿no? Acerca de la conspiración. Y sí es cierto que al final es un término poco agradable, por lo menos para mí, para referirme a esto, al igual que hay muchos otros, ¿no? Muchos otros como, por ejemplo, el término de distanciamiento social. Pero de esto te hablaré en el próximo vídeo porque ahí también tenemos una serie de elementos y reflexiones que hacer al respecto. Bien, con esto es todo. Me gustaría que comentaras tú qué es lo que opinas acerca de este término, si sabes algo más de dónde ha salido y que tratemos de investigar al respecto y que, por supuesto, que no nos engañen. Esta es una excepción y tratemos de que sea temporal. Bien, con esto es todo, entonces quisiera también decirte que si este vídeo te ha gustado que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas porque van a salir más vídeos. El próximo va a ser sobre el distanciamiento social, algo súper interesante, también merece la pena que lo tratemos. Y bueno, por tanto, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!